Fuga Fuga Aquí sigo Mira el pinche millón Y en pila Pero siempre con respeto Porque sin respeto No vales nada 2018 Puro pinche orgullo mexicano Viva la rana Nací el día de la revolución Será por eso que ando al mil Siempre al tiro con mi pinche pistolón Un gallo de la cuch, bien forjado pa'l estrés Represento a Guanajuato y aquí sigo como ves Rodeado de perros bravos Me encuentras en la movida No me junto con pendejos, aquí vamos para arriba Saludos pa' la gente de Dallas hasta San Diego Y Guerrero no se queda, aquí anda en la movida Con los ojos rojos me miran por el freeway Estoy más conectado que una llamada de triway Cruzamos la frontera y a la verga con la ley La vida es prestada y la vivo como un rey Salí de la pobreza con feria en la cabeza Gracias a mi sudor hay comida en la mesa Hay que chingarle y disfrutar de esta vida Hago lo que sea por mi raza y mi familia Hago lo que sea por mi raza y mi familia Persigo dinero es lo que traigo en la mira La calle me enseña a sobresalir en esta vida La calle me enseña a sobresalir en esta vida La calle me enseña a sobresalir en esta vida Los caminos para abajo porque llegamos pa' arriba Ustedes son mis testigos y Diosito que me mira No se acercan los demonios porque mi Cristo me cuida Sigo al mando, escupiendo rimas controlando Es puro veneno que los deja agonizando Quiere meterse con el pinche loco que escupe la rima más fina Se paran en frente a los tumbos, les tiro, les pego, los dejo en la ruina Siempre con los ojos rojos, estoy siguiendo la moneda Una caboma en la mano y en la otra traigo mi nena Como un soldado vengo al millón, así que al tiro Ponte cuidado con el mojado que te la rima que te deja helado Estas rimas te destrozan, hace que apagues el bike Hace que salgas del pinche de estudio y que corres por tu life Yo no lo hago por la fama, yo lo hago por la gente de la calle Esos locos de la esquina que escupen la rima somos un desmadre Soy ese niño de la calle, en la guerra yo he nacido Solamente Dios sabe lo que yo he sufrido Muchas batallas he ganado en esta vida Hago lo que sea por mi raza y mi familia Soy ese niño de la calle, en la guerra yo he nacido Solamente Dios sabe lo que yo he sufrido Muchas batallas he ganado en esta vida Hago lo que sea por mi raza y mi familia Soy ese niño de la calle, en la guerra yo he nacido Solamente Dios sabe lo que yo he sufrido Muchas batallas he ganado en esta vida Hago lo que sea por mi raza y mi familia Soy ese niño de la calle, en la guerra yo he nacido Solamente Dios sabe lo que yo he sufrido Muchas batallas he ganado en esta vida Hago lo que sea por mi raza y mi familia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video